Pánfilo, ¿cómo va? Estamos acá en el estudio junto a Leo Fernández Acosta y Julieta González, ¿quién te habla? Para hablar un poco de la reunión que se llevó a cabo en el día de hoy que terminó hace minutos nada más, ¿no? Buenas tardes, Julieta. Buenas tardes, Leo. Buenas tardes a la audiencia. Buenas tardes. Sí, Pánfilo, contanos un poco de cómo se desarrolló la reunión hoy con el Ministerio de la Producción y Ambiente. Si hubo algún tipo de respuesta en cuanto a la emergencia que se ha declarado, si le van a dar los aportes o no, ¿en qué ha quedado esta reunión? Nosotros estuvimos hoy participando en la reunión de la Comisión de Emergencia Provincial. Fuimos convocados a la Federación de Argentina Fidel Laguna de Neymet a una reunión que terminó al mediodía, el día de hoy, estuvimos participando junto al secretario Luis Rolano Galeano, dos productores que nos acompañó, César Cabrera y... ¿Se cortó? ¿Se cortó? A ver, porque justo estaba en la ruta también me dijo. Nuestro Ruiz Vidas reunión donde estuvieron organizaciones... Hola, ¿me escucha? Sí, sí, se escucha, ahí se escucha. Sí, desde que participamos en la reunión junto al secretario de la Federación de Argentina, Luis Galeano, y los productores nainequenses, que son César Cabrera y Néstor Ruiz Díaz, que vinimos desde Nainec, representando a la filial de la Federación de Argentina y por el mandato de los productores agropecuarios de la zona norte, al cual ya veníamos en asamblea desde mediados de enero, y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de participar en una convocatoria que recibimos el fin de semana para esta reunión, al cual creemos importante porque nos da la oportunidad a los productores de la Federación de Argentina expresar nuestra realidad, nuestra situación productiva, nuestra situación social como consecuencia de esta emergencia que está declarada y donde en este encuentro la Comisión de Emergencia Provincial, con la presencia del Ministro de la Producción y Ambiente, el doctor Raúl Quintana, quien encabezó este encuentro, participaron organizaciones como nuestra entidad, como Deproa, como el MAP, como el PAIPA, como la gente del INTA, del IPAF, participaron organizaciones intermedias del sector productivo, y bueno, nosotros, desde la Federación Argentina, hemos ratificado nuestro petitorio, atento a todo lo que produjo estos cinco meses prácticamente de sequía, de alta temperatura, de incendio, que produjo pérdidas de entre un 70% al 100% en nuestras actividades, y bueno, hizo que hayamos nosotros oportunamente enviado una nota al gobierno provincial pidiendo la declaración de emergencia y una ayuda económica de aportes no reembolsable para todos los productores cuyas actividades fueron declaradas en emergencia. Y bueno, eso lo pudimos ratificar en este encuentro que nos pareció importante y tener esta oportunidad que la verdad que hace mucho tiempo no lo tuvimos con el ministro. ¿Y cuál fue la respuesta, Pánfilo, a los planteos, o al menos cuál fue, digo, a ver si hubo una puerta, una posibilidad, una esperanza respecto de que ustedes no están contemplando ningún tipo de beneficio, Acá lo que vimos por parte del gobierno provincial, esta intención de abordar de este tema que tiene que ver con la distribución de la ayuda, escucharon a las organizaciones y pidieron unos días como para analizar el pedido que fueron diversas desde lo que puede ser un crédito para los productores, desde lo que puede ser en asistencia de insumos y de lo que tiene que ver específicamente con nosotros, que tiene que ver con los aportes no reembolsables en la ayuda económica. Fueron bastante extensas las exposiciones y bueno, nosotros mañana para mañana tenemos ya previsto convocar a una asamblea de productores agropecuarios de los departamentos Pilcomayo y Pilagas para dar detalles pormenorizados de lo que fue esta reunión y bueno, de ahí en más, tomar ya todo lo que pueda dar como mandato esta asamblea o esta reunión de productores atento a todas las informaciones que estaríamos bajando a los productores que fuimos enviados por ellos para esta reunión una reunión que se dio este fin de semana como convocatoria y vimos como importante porque hace rato ya veníamos nosotros pidiendo una audiencia pidiendo una reunión pidiendo un espacio de diálogo y bueno, esta vez se dio y ojalá que sea para que se pueda dar esta respuesta que estamos esperando en lo cual todos los productores están estrenzados y están necesitados están realmente en una situación muy muy crítica y que necesita de forma urgente una ayuda económica para los pequeños y medianos productores de la zona norte que debería ser de aporte no reimpulsable así es Pánfilo y le han dado algún tiempo van a estimar algún tiempo de espera en esta respuesta en lo que van a esperar ¿no? que haya algún tipo de manifestación por parte del gobierno provincial ante lo que están reclamando o qué va a ser lo próximo lo van a decir mañana en la asamblea ¿cómo va a seguir esto? Nosotros atento a lo que acostumbramos a realizar los productores en situaciones como esta que se dieron ya hace más de prácticamente dos meses vamos a convocar a los productores ya está esta convocatoria para el día de mañana en la Castelleta Santa Rosa de Lima en nuestra localidad desde las 17.30 horas ahí en Laguna Nainet va a ser para que nosotros podamos expresar en forma detallada todo lo que fue la reunión y así también que los productores puedan dar su opinión y tomar una decisión respecto a esto vamos a ser muy cautelosos en cuanto a lo que se pueda definir atento a que los productores por un lado tienen esta situación de emergencia esta situación de de muchas necesidades al cual hemos expresado al ministro esta urgente situación grave que se vivía en cuanto a lo que la necesidad de la ayuda económica no reembolsable ojalá se pueda dar y ojalá la respuesta sea en forma rápida así es Panfilo la última de mi parte por lo menos es mejoró de alguna manera la relación en el sentido de poder conversar con el ministro Raúl Quintana que no que no había accedido a ningún tipo de acercamiento lo vemos que ahora estuvo también bueno el subsecretario Alejandro García lo vemos ahí en la foto digo esto a ustedes le da un poco de esperanza o siguen todavía escépticos de lo que pueda llegar hacia adelante por parte del gobierno a nosotros nos parecía muy extraño que haya pasado prácticamente más de tres años no pueda hablar con el gobierno de la provincia la Federación Argentina es una entidad nacional que tiene una representación nacional en la provincia de Formosa por parte de quien le habla en la dirección titular de esta entidad en la conducción nacional nos parecía extraño porque era la única provincia donde no se podía dar un diálogo esta convocatoria se dio tuve la oportunidad de saludarla al ministro el cual al llegar se acercó me saludó y de ahí en más todo fue en forma institucional y ojalá que esta posibilidad o este espacio de diálogo este ambiente se pueda seguir dando en forma frecuente nosotros tenemos la necesidad no solo de reclamar de situaciones coyunturales que tienen que ver con la producción o con la situación actual sino también con problemáticas que son cotidianas que tienen que ver con programas que creemos que se tienen que rever y muchas inquietudes que en esta oportunidad no lo pudimos abordar y expresar sino que nos limitamos a lo que venimos y que nos envió y que tenemos como manato de los productores que es insistir y sostener este pedido que tiene que ver con la ayuda económica de aportes no reembolsables para todos los productores cuyos cultivos están declarados en emergencia ahí en la zona norte en el departamento Pirco Malle y Pilagas Panfiro muchísimas gracias muy amable por tu tiempo bueno